Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Roca Ángel. Bienvenidos a un nuevo noticiero de War Thunder. En esta oportunidad, el tema principal, que es el que se está hablando en prácticamente todos los videos que hay de YouTube en War Thunder, es sobre el cambio de perforación de las balas. Algunas para mejor y otras para peor. Para ver cada caso en particular hay que remitirse al juego, pero Gaijin te da una herramienta para ver el cálculo, probabilidad y todo eso que vamos a ver ahora. Bueno, si era necesario, no creo. Creo que estaba medianamente bien, creo que lo único por ahí que tendrían que hacer sería corregir cuando uno dispara y al final no dispara, sale como aire y después al final sí disparó. O sea, es un bug, digamos, molesta mucho. Algunas otras cosas, por ejemplo, también a veces la no penetración de alguna bala que tendría que perforar. Pero eso más que nada sería acomodar bien los blindajes, que no tengan bugs y todo eso. Pero bueno, quisieron hacer esto... Vamos a ver. Pero bueno, vamos a remitirnos a las pruebas. Y acá tenemos, ¿sí? Esto fue el día 30 de enero. La verdad, digamos, como que lo pasé un poco por alto porque no pensé que iba a tener tanta influencia y sí la tuvo. Que acá dice, bueno, cálculo mejorado de penetración de armaduras en el juego. Continuamos desarrollando y mejorando... Dejémosla ahí. Nuestro enfoque para la configuración de shield o balas. A trabajar en las distintas fases... Bueno, este método permitirá estandarizar el sistema de penetración de armaduras y evitar situaciones en la que los documentos de varios países proporcionen datos diferentes sobre la penetración de armadura para la misma cáscara. Eso puede ser cierto, pero en el juego no... No sé. Pero bueno, nos permitirá configurar el shield de manera mucho más efectiva, pero no menos realista. Incluso cuando ciertos datos no están disponibles. Yo directamente a mí no me hizo mucho furor ver esta noticia. Pero bueno, hay algunos que les va a gustar porque tanques que les gusten van a perforar más. Hay otros tanques que van a odiar y ven que perforan menos y cosas así. Yo lo que saco de bueno es que el M6A1, el que yo le digo heladera, penetra 20 milímetros más. Y el Sherman Jumbo, el de 4-7, perfora un poco menos ahora que antes. O sea que básicamente lo habían bufeado y ahora lo nerfearon de vuelta. O sea que ahora el tanque es muy buen blindaje. Y la bala vuelve a hacer una mierda. Pero bueno. Bueno, estamos mejorando totalmente, ¿verdad? Acá... Dice... Volví con los bostezos, perdón. Dice un breve resumen de lo que están haciendo. Pueden encontrar más información sobre los proyectiles y la penetración de armadura en wiki de War Thunder. Que ahora la vamos a ver. Acá dice que usan las fórmulas DEMAR y LANZ-ODER-MAT. Ha sido cambiada recientemente. Quizás haya mejorado el juego. Esto influye refinadamente las palabras. Bueno. Habiendo obtenido datos más exactos sobre la velocidad. Podemos reevaluar el sistema de penetración. Utilizando un cálculo basado en una fórmula. Decidimos utilizar la fórmula de DEMAR. Porque es la fórmula más accesible y comprensible para perforaciones de armadura de alto calibre. AP, APC, APBC, APCBC. Y conchas. No son conchas. Bueno, sí. Son... Son shields. Vamos a decirle mejor. De subcalibre. O sea, bala de subcalibre. APCR, HVAP, High Velocity Armor Piercing. Cuando se trata de balas de calibre estabilizadas con aletas. O es poleta. No, sí. Sí, aletas estabilizadas son en realidad. Decidimos utilizar la fórmula de LANZ-ODER-MAT. Todavía estamos trabajando en los depósitos de APDS. La información sobre ellos aparece un poco más tarde que los tipos de munición antes mencionados. Una de las nuevas características del sistema para calcular la penetración de armaduras. Es que ahora lo tendrá en cuenta si una cubierta contiene una cámara llena de explosivos. El porcentaje de explosivos contenidos dentro de la cubierta se calculará en los indicadores de penetración de armadura. Cuando mayor sea la proporción de explosivos con respecto al peso de la cubierta, menos será la penetración de la armadura. Esto permite una implementación más precisa de los... En mi versión de este sistema está la penetración... Luego pasamos al depósito de subcalibre... No me llama mucho la atención. Ahora vamos a lo importante. Entonces, ¿cómo mejorará esto el juego? Gran pregunta, ¿no? Porque es una pregunta que nos hacemos todos. Acá dice que nos permitirá optimizar el sistema de penetración. Y ubicarlo para todos los depósitos de alto calibre APCR. Allá al mismo tiempo nos permitirá evitar situaciones en las que los datos de varias fuentes y países son contradictorios. Esta fuente fue manejada por el sistema. En metodología de penetración creemos que el nuevo sistema será más transparente. Manejados por varios sistemas, más transparente y más fácil de entender para los jugadores sin sacrificar el realismo. Como ejemplo, en las tablas de disparo de la URSS, los datos sobre la penetración siguen la misma fórmula de Edemar. Al igual que los cálculos en AAG. Otra ventaja adicional será la capacidad de obtener inmediatamente datos de penetración para cualquier concha. Perforante de blindaje de alto calibre o sub calibre. Para la cual hay información sobre su velocidad de salida, velocidad de caída y masa. Para los depósitos AP, APC, APCBC, APBC. También hemos recalculado el efecto de inclinación. El efecto por el que se penetra el grosor de la armadura a medida que aumenta la inclinación. Efecto dependiente. Sí, obviamente ya lo sabemos. Realizar cálculos basados en la fórmula para lograr eliminar ciertas inexactitudes en sus valores actuales. Como se puede ver en los ejemplos a continuación. En comparación con los valores actuales, para los ángulos de incidencia de 30 grados, la penetración permitida aumenta. Y para los ángulos de 60 grados, por el contrario, disminuye. Las balas APCR, HVAP y APDS obtendrán efectos de penetración actualizados que permitirán tener en cuenta con mayor precisión las características técnicas de la construcción de una concha bala que influye en el proceso de penetración para las carcasas APCR. Bueno, no me gusta mucho. O sea, no me convence, siendo sincero. Acá tenemos la forma para calcular. Acá nos dice, digamos, bueno, acá usando este gráfico que podemos entrar y ver el gráfico. El gráfico vendría siendo este. Cuesta un poco de entender. Por eso prefiero usar, digamos, ver esta fórmula de cálculo que nos dan. Acá podemos ver, por ejemplo, podemos calcular que tenemos un calibre 75, el peso de la bala, la velocidad de salida y el peso de la masa explosiva. Y nos da un cálculo que es lo que perfora, supuestamente. Independientemente del tanque que sea, acá se basa por el calibre. Lo mismo lo podemos hacer con una APCR. Le ponemos que el del calibre, por ejemplo, del APCR sería un 76. Que la masa es de, vamos a ponerle 5 kilos. Y peso del núcleo vamos a ponerle que es 1.5, por ejemplo. Y la velocidad de salida vamos a ponerle 1150. Y nos calcula que penetraría 100 milímetros, poquito más. Acá podemos ver esta fórmula. Práctica no es. Porque nosotros nos vamos a basar en el juego. O sea, vamos a agarrar y... ¿Cómo puedo decirlo? El que lleve mucho tiempo en el juego no se basa en estas fórmulas. Más o menos sabe qué bala puede perforar a qué tanque y en qué lugar. Yo creo que esto es totalmente innecesario. Lo vamos a aprender con el tiempo. Con el uso de cada tanque. Con la munición modificada como es ahora. No me atrae mucho. Pero bueno, están haciendo estos arreglos. O como quieran decirle. Hubiera preferido que hagan otros arreglos. Que hay cosas más urgentes. Pero bueno, Gaijin tiene sus prioridades. Así que vamos a ver. Le puse una actualización en el día de ayer. Ayer fue día 11. Que bueno, se ha arreglado el nuevo cálculo de penetración de armadura en el juego. Para armaduras perforantes. También otra noticia es que los servidores iban a estar de mantenimiento. Por eso hoy en la mañana no puede jugar. Pero ahora creo que ya están abiertos. Y tampoco puedo jugar porque me tengo que ir a estudiar. Y después más a la tarde probaré a ver qué tanta diferencia hay. Sigo diciendo lo mismo. No me atrae el cambio este que hice no. Pero bueno. Los valores de penetración de armadura para ángulos de golpe no normales. Valores de efecto de penetrante. Se han cambiado para las balas de tipo AP, APC, BC, AP, BC. Los valores de penetración de armadura para carcasas de tipo AP, F, S, D, S. O sea, bala tardo. Las carcasas para las cuales se ha publicado cambios preliminares anteriormente. Se ha recalculado utilizando la fórmula de Lance Odermatt. O sea, lo habían cambiado y lo vuelven a cambiar. Me cago en todo. Creo. Se han realizado los siguientes cambios para los árboles de investigación terrestre. Acá es como que sacaron una acá, pusieron una acá, pusieron una acá. La típica que hace. En Francia, el H-35 y el FCM-36 se han eliminado del árbol de investigación principal. Los vehículos siguen siendo para los jugadores que... O sea, se sacaron estos y los vehículos siguen siendo... O sea, siguen estando para los jugadores que ya lo tienen. O sea, que si no tenían el H-35 o el FCM-36, ya no lo tienen. Esos tanques son ocultos. Y yo creo que no saqué el segundo. Pero bueno, no importa. No pasa nada. No... Francia por debajo no es muy bueno, pero bueno. El H-39 se ha trasladado a los vehículos de reserva. Y el H-39 creo que era 1-3, si mal no recuerdo. O tiene uno, un hermano en la reserva también. No recuerdo bien porque con Francia no he jugado demasiado. Pero bueno. En Japón, el H-A-GO se ha eliminado del árbol de investigación principal. El vehículo permanece para los jugadores que ya lo tienen. El H-A-GO... No recuerdo cuál es. Pero después... Bueno, el que sepa, ya si lo tiene, se lo queda. Y el que no lo investigó, se caga. Básicamente sería eso. El K-NI, horrible, se ha trasladado a los vehículos de reserva. Era ahora, porque es una AK. Pero bueno. El H-GO-CO, el K-HA-57 Heat Shield, ahora está disponible de forma predeterminada. No hay que investigarla. El tipo 95, 70 milímetros, tipo 3, Heat Shield, se ha agregado. Bien. En Estados Unidos, el M-22 se ha movido al primer rango y ahora se coloca después del LVT-A1. Después del Leviathan. El M-3 Lee se ha movido al rango número 2. El M-3 Lee era 2.3 o 2.7. Era el último del Tier 1. Ahora lo pasaron a ser el... O sea, lo pasaron a Tier 2. Y el M-8 HMC, que es el M-8 que tiene el cañón de 75 milímetros corto. El cañón es un AK, pero la recarga es muy buena. Y aparte tiene a Balajit. Se ha movido al rango número 2. También se ha movido al Tier 2. Recordemos que este también era Tier 1 y estaba... Digamos, era el último investigable, que era 2.0. Ahora lo pasaron a Tier 2. Esos fueron los cambios que hicieron en el día de ayer. Y en el día de hoy, este es de hoy, 12. Acá dice que el Tiger 2 de 105, el que conocemos como Kawaka o KWK, A46, se ha cambiado la munición estándar. La 105 Panzer Granate, reemplazado con 105 Panzer Granate Rot. Era investigable previamente. No recuerdo, y aparte el 105, el Tiger, no lo he usado mucho. Creo que ni siquiera subí video con ese y voy a ver. Si ustedes lo quieren lo subo y si no, no lo subo, no pasa nada. Después, la sensibilidad del fusible de las rondas APHE se ha corregido para las siguientes pistolas, cañones. 37 milímetros SA18, 45 milímetros SA34. Después, el cálculo del valor de penetración se ha corregido para las siguientes rondas. 125 milímetros, 3 BM-9, 100 milímetros Obus de Rupture. Estos no sé de qué nación son ni nada, sobre todo que los nombres de las balas, no me los he aprendido, casi ninguna. Sé que tienen numeraciones y todo, pero son muchos números ya. Pero bueno, sepan que se ha corregido la penetración. Y punto. El BR-167P de 37 milímetros se ha solucionado un error con datos de penetración que era inferior a la ronda AP estándar de BR-167. Esto creo que es munición rusa, o no me hagan caso. Yo creo que era munición rusa esta, creo. Déjenme los comentarios si ustedes lo saben. El 7,5 centímetros K-Panzer, creo que este es el Stug, de 7,5, 75 milímetros. La velocidad de salida se ha reducido de 411 a 385 metros por segundo. La fuente que la, 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 la. Se redujo la velocidad de la bala. Cuando le reducí la velocidad de la bala, creo que también se incrementa la caída. Creo. No, no sé si viene para el granada. Ahora no tengo, como que estoy medio por el estudio y bueno, pero no importa. Sepan que se redujo la velocidad. O sea que la bala va a tardar más. La granada perforante del 75 barra 32 ansalto 75 L 34 de 75 milímetros. La velocidad de rotación AP se ha incrementado de 623 a 637 metros por segundo. Tira la fuente y me chupo por la fuente. Y después dice, 120 milímetros de balística M358 corregida. Reducción de la pérdida de velocidad. Esta tampoco sé bien a cuál se refiere. A ver, vamos a buscarlo para no decir... ...huevadas, ¿no? Vamos a buscar esta bala. Control C. Vamos a poner Google. Google. Y Control V. Vamos a buscar... ¿What? ¡Me sale una pastilla! 120 milímetros. 120 milímetros acá. ¿What? De la M103. Ahí está. Es la de la M103. Ahora... Se redujo la pérdida de velocidad. Es la de la M103. Y si mal lo vi, es la HitFS. Pero bueno, gente. A ver, el tema principal que se está hablando por todos lados es... Es el cambio de penetración de las balas. Hay algunas unidades que sufrieron una mejora. Otras que empeoraron. Como ya dije al principio, depende... Vamos a... Digamos... Sentir el cambio en el juego mismo. Porque acá no vamos a usar... Vamos a tener el... El coso. Y... ¡Uy! Tengo tanque. Agarras, minimizaste. Pones el... En la wiki de War Thunder y calculas el... No. Vos agarrás y disparás. Y vas a encontrarlo. O sea, vas aprendiendo sobre la marcha. Así que lo que puso Gaijin de esa wiki... Me resulta al pedo. Pero bueno. Hay alguna gente que va a estar contenta. Y otra que va a estar disgustada. Yo estoy en el medio. Ni muy muy, ni tan tan. No me hace... Mucho ruido este cambio que hicieron. Hubiera preferido que arreglen otras cosas. Que me resulta como que más... Importante. Algunos bugs que podrían haber arreglado. Pero bueno, no lo quieren hacer. Y... Se me desenfocó la cámara. Ahí está. Pero bueno gente. Estas son las noticias que tenemos el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que si no están suscriptos. Los invito a suscribirse. Es totalmente gratis. Lo único que toquen la campanita. Para saber cada vez que subo un video nuevo. Si quieren compartirlo con sus amigos. Me darían una mano muy grande. Dejen su like si les gustó este video. Y déjenme acá abajo en los comentarios. A ver qué tal les parece. A ver si a ustedes los entusiasma. Si para ustedes lo mejoró. O lo empeoró el juego. Así que nada. Sin más que decirles. Les mando un saludo. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.